¿Cómo activar barra diagonal usar el modo de espera en iOS 17? Hola, bienvenidos a Tenorshare Spanish. ¿Han visto el WWDC23? El modo de espera es una nueva experiencia de visualización diseñada para hipones colocados horizontalmente mientras se cargan, lo que significa que deben colocarse en una superficie estable y horizontal. Tengan en cuenta que el modo de espera está disponible en todos los modelos que pueden actualizarse a iOS 17, pero la visualización continua de información solo está disponible en iPhone 14 Pro o Pro Max con tecnología de pantalla siempre activa. Para otros modelos, necesitarán tocar la pantalla para ver lo que hay en ella. Para comenzar, vayan a la configuración y busquen una nueva función llamada modo de espera. Toquen en ella y activen el modo de espera y la opción siempre activa. Luego, coloquen el teléfono en un soporte y cárguenlo conectando el cable Lightning. Apaguen la pantalla y el modo de espera se mostrará automáticamente. Podrán ver información como la hora, el clima, un calendario, sus fotos y más. Pueden deslizar hacia la izquierda o la derecha para ver las opciones disponibles del modo de espera y mantener presionado o deslizar hacia arriba barra diagonal abajo para personalizarlo. Con la hora, por ejemplo, pueden elegir entre una vista digital, una vista analógica, una vista mundial, una vista solar y una fuente flotante donde el color de fondo cambia según la hora. En esta pantalla, pueden ver dos widgets uno al lado del otro. Mantengan presionada la pantalla y podrán agregar más widgets. Pueden ver sus contactos, fotos e incluso acciones. Hay muchas funciones esperando a ser exploradas también. Muy bien, eso es todo en este video. Espero que lo disfruten. Si les gustó este video, por favor, denle un gusto y no olviden sus noticias.